¡Oh, no, 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 no! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Duelo del oeste! Gané. ¿No eres tan rápido, vaquero? ¡Adiós, vaquero! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Liberated. Estábamos a punto de entrar en el capítulo anterior a una fábrica o algo así que nos mandaron como para neutralizar un desmadre ahí. ¡Ey, güey! ¡Várate, várate, várate! ¡Ey, ey, ey! ¡Mucha madre! ¡Aguanta, aguanta, perro! Ahí está. ¡Ay, güey! No sé qué me aventó, pero sí me bajó un chingo. ¡Ey, ey! ¡Várate, cabrón! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Es que en el agua no me puedo mover a mis anchas. ¡Ahí va un trailercito! ¡Corre, corre! Sí, entonces estábamos a punto de entrar porque íbamos a facilitarles ahí una entrada secreta al resto del equipo. ¡Ay, cabrón! Pensé que era una luz normal. ¡Uy, güey, güey, aguando! ¡Ay, qué micha madre! ¡Ah, está por arriba el güey! ¡Ja, ja! O sea que no me puede pegar hasta que llegue acá. ¿Ya vieron? ¡Vírtelo! Aquí se está disparando. Mira nada más. ¡Hijo, ahora sí nos podemos pegar, perro! Me hubieras avisado, hijo de tu madre. ¡Aguanta, aguanta! ¿Qué dice? ¡Colándote! ¡Ok, ok! ¡Pérame, espérame! ¡Ya se fue el camión! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Señor Stark! ¡Ahora qué hago? ¡Allá va! ¡Oh, shit! ¡Ah, venía otro atrás, hijos de su madre! Me hubieran avisado, cabrón. Ok, ok. Ahí viene el camión, ¿no? ¡Perfecto! ¿Cómo me fusilaron bien horrible ahí? ¡Abrele, ábrele, ábrele, carajo! ¡Que voy atrás! ¡Ah, aguado, aguado! ¡Ah, ya vi quién me mató! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Perfecto, muchachos, perfecto! ¡Todo aquí está bien, todo está tranquilo! ¡Oh, oh, shit! Por algo, les iba a decir, por algo me pusieron esa madre para esconderme. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No sabe la que le espera! ¡Hola, amigo! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Traes chueco el cuellito! ¡Órale! ¡Quiropráctico, quiropráctico! ¡Eh, perritos! ¡Tranquilo, chavos! ¡Oh, shit! ¿Qué fue eso? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué se prendió esa madre? ¡Ah! Me estás esperando, perro. ¡Vete, ve, 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 ve. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! Perdón, entré un poquito en pánico, muchachos. Tuve que soltar una ráfaga ahí. Es que ya me estaba esperando el cabrón. Mira, lo patié nada más por los pinches de su desmadre. ¡Ándale! Por intentar sorprenderme ese cabrón. Ya estamos dentro. Repito, estamos dentro, cambio. ¡Oh, shit! Creo que ya hice un menudo desmadre Oh shit Ando muy sangriento muchachos Hace rato andaba así con una precisión Del diablo Como esta precisamente Y ahora alguien se cayó Que pedo Tengo que saltar supongo Oh shit por poca y me mato Estoy bien estoy bien Todo bien todo tranquilo perfecto Y ahora Verte va que es por abajo Hijos de su madre Había alguien aquí Oh shit por poquito Oh oh no 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 Oh no seas cabrón Oh no shit Me agarró saltando el hijo de su madre Ahorita vas a ver perro Vale ese fue headshot A huevo a huevo que fue headshot Demonios me sorprendió ese hijo de su madre Aquí es Vientos ya vamos a abrirle la puerta a estos carnales No no Es una puerta submarina acaso Ah jala baraja Yapo Yo creo que es por ahí no Bájate bájate Eso Busa L para bucear Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Ok Tengo que ir hasta el último supongo ¿No? Por abajo Por arriba Por arriba Porque no podía pasar Perfecto Perfecto Lo estamos haciendo muy bien muchachos Para hacer nuestra primera misión Aquí ¿No? Ay ay Me da miedo entrar una puerta Nueva ¿Por qué? Ok Creo que están provocando interferencias No hay problema Aquí tengo todo bajo control Demonios Si me escuchas Si ves todo recto Ve todo recto Ese es el centro de edad ¡Oh hijo de tu madre! No te había visto Pero afortunadamente traigo la mira Directa a su cabeza Ya que todo Ey 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 Eso Eso Shhh Oh shit ¡Ay! Que afortunado Ese fue tiro afortunado muchachos La verdad no les voy a mentir Traía la mira donde tenía que ser Oíse cabrón Me iba a abaratar Mientras estuviera en la En la escalera El cabrón ¡Aja la baraja! ¡Aja la baraja! Ey ¡Ey! ¡Sal de ahí perro! ¡Sal de ahí! Eso Si me gusta Que me hagan caso Chingada madre Yo creo ya con esto ¿No? Oh oh ¡Muere! ¡Muere! Bien hecho Ahora llega la parte más importante Tienes que darme acceso remoto a la red Oh por Dios Ah Me instaló una app ¿A qué hora? ¿A qué hora me pediste mi cell muchacho? Si te ocupo porque no tengo espacio en el celular Chingada A ver Objetivo Piratea el código de acceso Incorrecto Correcto Posición incorrecta Cada número solo puedo aparecer una vez Mmm Ok Cero Uno Dos Tres A ver ¿Qué pasa? ¿No? Chingada ¿Todos están mal? ¡Qué asco! Entonces No está ninguno Cuatro Cinco Seis Siete Ok Ah Cinco está bien Cinco está bien Cuatro lo tengo que mover de lugar Y siete no existe Ok Vamos a ver Vamos a poner ¿Qué era? Cuatro Cinco Seis Siete Siete Cinco Ah no Que idiota Siete no era ¿Qué? Déjame poner lo que sea Chingada La cagué La cagué Otra vez Otra vez Otra vez Ok Cinco estaba bien Cuatro estaba chueco Así que vamos a poner Seis Cinco Cuatro Ocho Vamos a ver si con eso Seis Cinco Cuatro ¡Uy! Por poquito Seis Cinco Está bien Seis Cinco Está bien Seis Cinco Cuatro Lo tengo que mover Ah ok Entonces Nueve Cuatro Seis Cinco Nueve Cuatro ¡Eh! Demon soy un hacker Soy un hacker Muchacho Ya estamos dentro Yo me encargo del resto ¡Sal de ahí! Maldita sea ¡Sal de ahí! Ok ¡Ey! Ah A la baraja Aguanta 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 ¡Oh! Ya me iba a ventana Así Valiendo madre la vida ¡Bum! ¡Bum! ¡Ando pero fino! ¡Chingada madre! ¡Huye! ¡Huye de ahí! Ya Ya aquí salimos Aquí salimos ¡Pero apúrale mijo! Que está madres ¡Rápido! Si no nos chingan ahí Muchacho Ok Ya estamos fuera Ya dejamos un desmadre Ya dentro Muchachos ¿Se han puesto a pensar? Pobre del cabrón Que quiso entrar ahí De guardia de seguridad Ok Si vienen a dispararte Quiere decir que no están persiguiendo a los demás Ok Perfecto ¡Oh! Ahí está un güey Eso Eso Lo vi con mi Con mi mirada láser Muchachos Debe de haber otro cabroncito Sí ya güey ¡Eso! ¡Demonios! Pero si con quién creen que están hablando ¡Chinga! Déjame cargar Porque si no me quedo sin munición Y valimos madre Les digo Es un muy mal momento Para que esos güey Se hubieran hecho guardias de seguridad ¿Va? Verte Ahí viene un güey Bien güey Vamos a darle el tiro testicular Tiro genital ¡Bum! ¡Ah! No se acercó lo suficiente muchachos Para el tiro genital Es un tiro muy doloroso Muy horrible Así que qué mejor Qué buena onda Que lo evitó ese cabrón Porque si no Hubiera estado ahí chillando Como loco Mejor Acabamos con su desgraciada Y horrible vida De haber Pues querido trabajar De guardia de seguridad De este lugar ¿No? Es como una onda de Ajá Ahí vi un flashazo Ahí vi un flashazo ¡Hazte presente perro! ¿Está tosiendo alguien? Ah sí Ahí viene 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 ¡Pum! ¡Uuuh! Qué chingadas Pobre cabrón Les digo Les digo Así que cuando entren De guardias de seguridad Muchachos Aguado con el licuado ¿Eh? Porque Te los surtes aquí Ay cabrón Ay cabrón Chinga Le iba a disparar Pero Salto Qué chingada A ver Chinga Su madre ¡Uy! Viene alguien Ay güey Pensé que me iba a morir Ah la madre Creo que tenía que matar Ese güey primero ¿No? Eso Yo ya había visto Qué pedo con esto Muchachos El pedo es como voy a subir ¡Ah no no! Vete Qué pedo Cómo me Y cómo chingadas Me voy a enterar Que está ahí güey Hijo de tu madre Hijos de son Vengan acá perros Vengan acá No me regresan muy lejos ¿Verdad? O sí Huyamos Huyamos Venga otra vez Otra vez Si lo subí O tengo que hacerlo de nuevo Tengo que hacerlo de nuevo ¿Le podré dar aquí a ese güey Los callos? A ver Pues creo que sí Ja 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 A whips Mira ya se cayó Hice su linternita Pobrecillo Pobrecillo A ver hijo de tu pinche madre A ver hijo de tu pinche madre ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué cabrón? No sé pero voy a disparar No sé si es ¿Quién era? Muéstrate asqueroso animal ¿Dónde estás perro? Fue un producto de mi imaginación Que me asesinó Que me asesinó Muchachos Yo estaba jalando ahí la palanca Bien tranquilo Y ese cabrón Me ejecutó Como si Como perro Hijo de su pinche madre Bueno Pero ahí estamos Ya estamos Esas madres de atrás No nos atacan ¿Verdad? Más les vale que no Porque la neta Ya sería mucha desventaja Yo sé que ando cagón Ando con una pinche mira fina Pero también no exageren ¡Opa! ¡Répene! ¡Hey! 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 Según esto ya tenía que haber salido del lugar ¿No? ¡Oh! ¡Opa! 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 ¡Ese güey que trae! ¡Oh! ¡Qué chingados! No me vais a decir Que a partir de esto Empiezan a salir uniformados ¿Eh? Bueno Más bien ¿Qué pasó? Cargaselo que es largo de ahí ¿Ok? Pues espérame 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 ¡Oh! Hijo de su madre ¡Va! ¡Atreme eso! ¡Opa! ¡Uy! 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 ¡Por poquito Carlitos! Estuve a punto de morir Pero estoy bien Estoy bien ya muchachos Estoy bien Mira nada más estoy sangrando Un poquito de los ojos ¡Uy! Hijo de tu madre ¡Qué bueno que se paró! Pensé que era uno de mis amigos Pero no ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No sí! ¡Ja, ja, ja! Pensé que ya había valido madre ¿Sigues vivo? Bien hecho tío Hay una gasolina Abandonada A un kilómetro y medio Al este de tu posición Te espero ahí ¿Para dónde carajos Era el este? Supongo que para la derechita ¿Verdad? Supongo que sí muchachos Eso espero Porque ando mal De los puntos cardinales Este Oeste Norte Y sur Yo creo que sí Yo creo que sí ¡Ay cabrón! ¡Mate, pate! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Nos asmamos! ¡Nos asmamos! ¡Mate! ¡Atrás! ¡Porquería! ¡Atrás bolitocha! Yo aquí tengo El poder chavo El poder O sea Esa madre se me hubiera echado A correr Vertebra Aguado Aguado que aquí ¡Mate, pate! Dejame tranquilo ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Se andan dando ron ¡Ah! ¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo! Lo maté asquerosamente Por detrás Muchachos ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Muévete por favor! Gracias ¡Oh! ¡Me va a iluminar el camino! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! Pero aquí me voy a ir Tranquilo muchachos Disculpen si voy Muy cansino Muy tranquilo Muy meticuloso Pero si me madrean No sé hasta dónde Me regresen Así es que ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Bum, bum, bum! ¡Duelo del oeste! ¡Gané! No eres tan rápido vaquero Adiós vaquero Nos vemos Cuidado cuervitos Cuidado Siento que aquí ya se empezó A densar la niebla Ella empezó a ponerse loco Este desmadre Aguado Que no sepa cuándo Empiezan a salir los soldados O lo que sea Que nos estemos enfrentando Yo voy a ir apuntando Me vale madre muchachos No quiero que me agarren Ahí en la pendeja Y de repente ya me madre ¿No? Y ya me chinga hasta atrás Hasta volver a saltar No, no, no No, no, no Soy un hombre precavido Soy un hombre Que siempre trae el arma encima ¡Ay cabrón! ¡Bum! ¡Uy! ¡Qué buen tiro! ¿Ya vieron? Les dije Siempre hay que tener Todo este pedo listo Aguado, aguado Se ve aquí que Que me están esperando Una horda de guardias Ah no Está más relax ¡Ey! ¡Ey! Aguado Hay otra cosa ¿Qué es eso? Una patrulla Entonces hay policías cerca Hay puercos cerca Muchachos Cuidado Cuidado Que aquí se arma la gorda Espero que no Espero que no Yo voy tranquilo Caminando por el bosque Y ya se escuchó Un walkie talkie Ya se escuchó Un walkie talkie Sal por ahí Puerco Sal y muéstrate ¡Opa! Bien dos Otro para la colección ¡Qué feo andar Ejecutando gente Chingada madre Pero bueno Este es nuestro business Estamos ¡Eh! ¡Me está cegando esa madre! ¡No veo nada! Por favor ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Yo dije ¡Ah cabrón! La luna se está acercando Un chingo Pero no ¡Ah! 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 ¡Mi cuellito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ah! ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh! Nomás le di de pura calabaza ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablo! Les dije Tengo que ir apuntando Como pinche loco Deja que se me baje La presión Muchachos Miren Ahí está bajándose 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 ¡Bum! Lo siento señor Lo siento Creo que bueno Que se hizo cargo aquí Porque por poquito Y nos desmadran Esas pinches bolitochas Muchachos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Huyamos! Creo que aquí ya Ya se ve más relax ¿No? Yo creo que ya aquí Podemos irnos Tranqui-tronqui ¡Eh! Cuando los cuervos Suenan muchachos Es porque problema llevan ¡Pobrecito! Apenas se había sorprendido Así ¡Oh! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Es ese güey! ¡Punta madre! Le había entrado una bala Entre ceja y ceja Muchachos Te lo piso Todo grosero Pobre sujetín Pobre policía ¡Qué mal día Para ser policía Muchachos! Ese güey Iba saliendo De la academia De policía Y de repente dijeron ¡Ve! ¡Ve! Nada más me hago A ser guardia En el bosque Ese cabrón Debe de estar por ahí No hay problema Voy muy lento ¿Va? Vamos a meterle pata ¡Ey! Ya te vi Ya te vi Muchachito ¡Pum! ¡Pum! Creo No me crean mucho Pero él se llevó Un tiro genital Muchachos Y esos ya saben Que duelen Hasta la médula Es más Disparan en la chingada Médula espinal Antes Que en los testigos O en los genitales Ahí está otro Ahí está otro Acabaron Ah no es una patrulla Ahí viene Ahí vienes Ahí vienes Pobrecillo Otra vez Apenas le dio chance De sorprenderse De sorprenderse A ver Este será La pinche gasolinera Eso Eso Este estaba Más chaparrito Muchachos Se le entró Más como En el pinche Cogote Ahí ¡Corre por aquí! Ok Yo corro Yo corro Yo corro Perfecto Lo hemos conseguido A ver Cuéntame Y buen Jordi Wild ¡Ajala baraja! Saludos ciudadanos Somos Liberated Ay wey El error que aparece En vuestros teléfonos No es un fallo técnico Anoche borramos Todos los datos personales De la red Sí, sí, sí Cierto Que hasta ahora Nos ha vigilado Impunemente Se acerca un nuevo día Y con él La oportunidad De un nuevo comienzo El gobierno Nos ha estado Vigilando Desde su torre De marfil Está viendo Todas las porquerías Que buscas En internet Durante demasiado tiempo Se han infiltrado En nuestros dispositivos Hogares E incluso Nuestras familias Y las han puesto En nuestra contra Es como anónimos Este cabrón Os ofrezco La esperanza De un mundo Sin vigilancia No somos Sus enemigos Sino sus hermanos Y hermanas Sus maridos Y sus mujeres Sus amigos Y vecinos Somos Sus aliados Buscamos Una vida mejor Víjate Si está muy anónimos Este pedo Mira Están todos lados En el cel Sabemos que muchos De nosotros Están indecisos Que no quieren Renunciar a las comodidades Y ventajas De la vida moderna Es que ¿Cómo voy a perder Mis stickers? Dime muchacho Me tardé mucho En buscarlos Tengo uno bien chido De Tom Que es como vaquerito Está chingón Y no lo voy a andar Borrando Porque tú quieres Causar una revolución Todos deseamos Una vida libre De dificultades Pero la tecnología Que supuestamente Iba a facilitarnos La vida Ha terminado Encadenándonos Ahora ¿Dónde se va a aparecer El carnal? Oh Los propios sentimientos Nos han vendido Una mentira La promesa De un mundo libre De conflictos Y sufrimiento Pero en lugar De resolver Estos problemas Nos han rodeado De trucos baratos Luces Y pantallas Para tenernos distraídos Es que son muy buenas ¿Qué? ¿Qué chingas? En un sistema Que nos priva De vuestro libre Albedrío Con selfies Y emoticonos Le dije Los stickers Mi amigo Los stickers ¿Has pensado En los stickers? Son difíciles De conseguir Amigo Verteba ¿Y ahora? ¿O creamos Un mundo justo Donde los gobernantes Respeten a su gente Donde la ley Se basa en valores morales En lugar de puntuaciones Del sí, 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 cierto Donde todos Seamos libres De vivir Como nos apetezca Yo que sí No, esa suena bien Esa suena bien Aunque no tengamos stickers Lo siento Por estar reiterativo Pero son importantes Sea cual sea Su decisión Ciudadanos Nos adelantamos Que este regalo Solo es temporal El cambio real La libertad real Requiere más esfuerzo Que el de limitarse A purgar El aparato Del estado Vertebra Ya se puso interesante Este pedo Yo pensé Que nada más Iba a ser así Como Como que nada más Nos queríamos robar algo Pero quieren cambiar El mundo La revolución Está en nuestras manos Esto no es una incitación A la lucha Sino una oportunidad Para reflexionar Ustedes decidirán Lo que pasará A partir de ahora Eso es todo ¿Ya ganamos? ¿Está chido? Duró muy poquito ¿No? ¿La batalla? Sí ¿Pero la guerra? ¡Ja! ¡Ja! Ni de coña! Lo que sea que signifique eso La mayoría de la gente Seguirá con su vida Como si no hubiera pasado nada Y seguirá haciéndose selfies Y subiendo fotos De su comida Pues sí Es inevitable Para ellos Esto es más que un incidente Es triste decirlo Pero nunca vamos a convencer A esa gente Ni siquiera pueden imaginar Cómo es la vida Fuera del sistema Pues sí Y aunque el sistema Se vuelva contra ellos Y les da un bocado Y les da un bocado En el culo ¡Ay! ¿Qué les van dando ahí? Me encanta Cuando hablen mal Del jefe Cuando se quejen De que el tren Llega tarde Y seguirán pensando Que todo es culpa suya ¡Ay güey! Ya anda volteando Acá el cerebro Para que estés pensando Que todo es culpa De la sociedad ¿Ya ves? La sociedad está atrapada En una especie De síndrome De estocolmo colectivo ¡Anda! Y entonces ¿Para qué ha servido Todo esto? ¿Me puedes decir? Para llegar a la gente Que quiere cambiar Para mostrarles Que no están solos Para que mantengan La esperanza De que el mundo Puede ser un lugar mejor ¡Ah! Pero ese era El team Tom Tom Hablaba Si no hacemos nada Día Cada día Habrá más almas perdidas Cada vez más gente Sucumbirá a la ilusión Y acabará sepultando Su fe para siempre Nosotros somos la luz Al final del túnel Entonces Convenceremos A los demás Para que nos sigan ¿Pero qué piensan hacer? Está muy bonita La biche Intención ¿Pero qué piensan hacer después? ¿Ellos ser un nuevo gobierno? ¡Qué chingados! ¿Vas a resultar La misma jalada? Así bajan Y vuelven a subir Vuelven a robar Vuelven a hacer esas cosas Ya Regresamos Regresamos Ahora más que nunca Estoy convencido De que la clave de todo Fue Lo de Santa Marta Aquel día Lo que más me asustó No fue perder A mis seres queridos Sino las mentiras Las cortinas de humo Y el acoso Esos niños Que Dios Los tenga en su gloria Se merecían Un trato mejor Pobrecitos También Borritos Está cabrón Sus padres Se merecían saber La verdad Para poder pasar página No querían No podían creerse En lo que les decían Así empezaron A investigar Entonces la gente Empezó a desaparecer A mudarse A ver cómo Sus secretos más oscuros Se filtraban en la red Y quedaban a merced De los buitres De la información Pues el Jordi Y Ayudó a hacer eso ¿Ves? La gente se podía Manifestar pacíficamente Ahora A fuerza Es Es violencia Dices de carnal Por desgracia No hay alternativa Revelar la verdad Es la única manera De desventir La red De patrañas Que ha tejido el gobierno Rezo para que ese día Llegue más pronto Que tarde Pues qué buena onda Tienes muy buenas intenciones Pero eh Una cosa es decir Qué hacer ¿Verdad? Amén Padrecillo Tom Chicos Nos queda algo más Por hacer Aprovechando que el sistema Se ha caído Tim Vámonos Tú también Barry Creo que me puede ser útil Siempre soy útil Aparte acuérdate Que soy canijo Canijo Poco tiempo después Toque de queda De los de toda la vida Como ahorita En muchos lugares Hay toque de queda El gobierno tiene miedo Hasta de su propia sombra Ahora que no tiene Sus juguetitos ¿Cuáles juguetitos? O sea Es que le tiramos Un buen de cosas ¿Verdad? Separemos Así sea más fácil Pasar sin que nos paren Quedamos en la esquina Que forman La calle principal Y la onceava Avenida Pues parece ser Que Supongo que aquí No voy a Aquí no voy a Disparar ¿O sí? ¡Ay! No aguanta 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 Cabrón ¿Por qué se prendes Esas que tienen Este sensor ¿O qué chingados? A ver A ver A ver A ver A ver Aguado Aguado Dame Lo ching Y les dije Eso es el ejército Cabrón Ya no estamos En pendejaditas En guardias De seguridad Le doy a chingar A su madre Ahí viene otro Ahí viene otro Vete 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 Oh mi dios Oh mi dios Ahí está la polis Es el sanado Apalis Aguado Ahí viene otro Carnalito Te queremos Dice ahí Barry Edwards Oh demonios Ya estoy las noticias No me pude poner Una gorrita Un gorrito Una bufanda Algo así Me rapo No sé muchachos Si yo estuviera ahí Siendo perseguido Por el gobierno Y por toda esa madre Yo ya estaría pelón Muchachos La neta Ya estaría todo Pinche este Me pintaría barba Una mamá Así porque Así solamente Así solamente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí viene ¿Se arrepintió el carnalito? Creo que sí Creo que sí Ay Pinche madre No Métete cabrón No Ya bailí Ya bailí No ¿Cómo le surtí Como 35 balas Y no se murió El cabrón? Métete Es que no me falló Me falló Bien asqueroso Muchachos Creí que la oportunidad Estaba ahí Pero no No la calabacé Como Como no tienen ni idea Ahora tengo que esperar A que venga ese huevón Mientras hay que platicar De la vida Muchachos Ya ven Como estos güeyes Quieren cambiar el mundo Está cabrón Muchachos Mientras sigamos Este Queriendo tener Cositas bonitas No va a cambiar El chingado mundo Bien Decido un comediante Si quieren que la vida Sea justa Y esté tranquilo Todos viviríamos En chozas Alumbrados por velas Y Eso estaría Muy joya Muy joya Vámonos Vámonos Eso Rompiendo cuellos Muchachos Rompiendo Los necks A ver Ahí viene Ahí viene El perril Nada más que este güey No llega hasta allá El sigilo No me gusta Muchachos Creo que es Bastante notorio ¿Verdad? No me gusta El sigilo A ver A ver No voltees No voltees Cabrón Ay güey Volteó apenas A tiempo Como que sintió Mi key Muchachos No bajé Mi key Lo suficiente Ey Ese güey Se la sabe Ese güey Sabe Qué pedo Ay Guado 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 No voltees Hijo de tu pinche Madre No voltees Ahí está Ahí está Ahí está Otra vez Oh madre Lo bueno que son Del ejército Buscan del asco Muchachos No guado Guado Ven aquí Sargento Ven aquí Censurado Mira Clack Censurado Por el poste Amo 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 Vertebra No 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 Oh shit Oh Acuérdame Que tengo que hacer Este pedo X Ah Si me torcieron Como cheto Muchachos Lleva tranquilo Aquí ya puedo Volver No 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 Vertebra 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 Oh shit Eso no me lo esperaban Y yo Chingao Cargando Cargando Las baleras Vámonos Písale No seas grosero Con los Ahí está Con los agentes Digo con los Este Soldaditos Uy Eso Eso papi Eso Ven aquí Ven aquí Oh shit Estamos en el barrio chino Muchachos The barrio chination O chinese barrio No Como chingo se dice Chinatown No Ahí está The chinese barrio Oh dios Oh dios Esa era mi casa O algo así Vertebra Muchachos No se que hacer Tengo un chingo De pavor Creo que tengo que irme No Ah yo me largue Oye Que pendejo Que pendejo Que acabo de hacer Muchachos Que acabo Me vale madre la vida Eso Ah es que le boté El Oh Demorios Se quedó así ¿Por qué Dios Por qué Por qué Me has abandonado Diablos Es que feo Lo acomodé Ahí en su desmadre Rayos Eso estuvo Muy tétrico Muchachos Vámonos Eso Chinatown Chinatown Aguado Aguado Que vienen Los pesados Si estos eran pesados Supongo que los que siguen Han de estar más cabrones ¿No? Es que les digo Que esto de andar De sigiloso Casi no se me da Muchachos Aguado Aguado Está como muy tranquilo De rayos Si yo andaba bien relax En mi casa Y sale que ahora Tengo que andar cuidando Un cabrón Eso Me dio mucha hueva Muchachos Esperarlo a que A que el carnalito Se diera la vuelta Siempre y cuando Todo esté bien Y tranquilo Aguado Aguado Corre 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 Ya está seguro aquí Perfecto Pasamos la página Pasamos la página Ahí está muchachos ¿Qué está pasando? Chingale Hay un buen de polis Hay un buen Corre por aquí Mi amigo Es aquí Ya llegamos A algún lugar Muchachos Tienda general Está cerrado Demonios Regresamos mañana ¿O qué? Sí, sí, sí Estaba cerrado Qué pinches groseros Que llegamos abriendo Valiendo madre Ni permiso pedimos ¿Y ese quién era? El Ministerio de Seguridad Nacional Ha perdido la calma Prometiendo que el gobierno Actuará de forma rápida Y contundente En respuesta a la amenaza terrorista Todos los datos Personalmente se deberán recuperar Durante los próximos días Ah, es que sí le metimos Un pinche susto Chingón ¿No? Ok Nuestros días Nuestro país está siendo atacado Los terroristas Han alterado Ah, han alterado sistemas vitales Y ahora todos están En riesgo ¿No? Ah, perfecto Perfecto Nos están echando la culpa De todo Señor ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas nochecitas Disculpe por llegar tan tarde ¿Qué nos han enterado? Hay toque de queda Está cerrado Es lo que les decía Muchachos Estaba cerrado Ahorita vamos a decirle Espérate Estamos aquí Por un amigo en común O sea, estamos Estamos reclutando gente ¿No? Está sorda Tiene que marcharse Ahora mismo Tenemos que hablar Brandon Chang Oh, ¿cómo sabe mi nombre? Basta Voy a llamar a Poli ¡Mátelo! Digo, perdón Veníos por la deserta Marta Esas familias Merecen la verdad Oh, oh Les dije Está muy renuente No sé por qué Llegamos ahí ¡Ahhh! He dicho Que se larguen Perros Oye, qué agresivo ¡Oh! ¡Oh! Otra vez ¡Ah! Triple Y Triple Y ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Shit! Mi hombro Mi hombrito Estoy sangrando Muchachos Estoy sangrando ¡Ah! ¡Shit! Todo por jugarle Al chingón Muchachos Estos dos También quieren morir No me digas Que me voy a morir Tranquilista, viejo Ya nos vamos Ok ¡Ah! ¡Qué chingones! Ya salieron Y yo todo Moribundo Ahí ¡Ah! Entonces Esto significa Que fallé Asquerosamente ¡Sí! ¡Miren! Se fueron ¡Qué nalgas Estos cabrones! Y se acabó Adiós Tomo número uno Se acabó Muchachos Ahí quedé tirado Por la vida No sé Qué rayos pasó Pero ahí está El tomo número uno Lo hemos terminado Así como este video Se ha acabado Muchachos Ya después Le entramos al dos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo regresaré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos este segundo tomo De Live Rated Que se está poniendo chido Yo digo que esa muerte Tenía que ser sí o sí Porque la verdad La adversidad de reacción Era imposible Pero ahí está muchachos Nos veremos Gracias por ver Cuídense mucho Yo soy Chad Nos vemos mañana ¡Bye!